Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón, con tus mentiras. ¡Buena! ¡Eso! ¡Muy buena! Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son míos y tu estendor. Mi corazón, y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo sé cuando con tus besos me veo partir. Volverte a ver, es lo que quiero hacer. Volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Y no era solo para vivir. ¡Bueno! Mi amor es mi esperanza y tu es mi munición. Por eso regresar a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir. En el vacío de estos días, de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo sé cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber, que al regresar, tú esperarás por mí. Aún nunca los latidos, de mi corazón. ¡Bueno! Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer. ¡Bueno! Volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. ¡Qué lindo! Tienes razón para vivir. ¡Eso! ¡Bueno!